hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal de youtube jr jiménez te ve en esta ocasión nos vamos a nivel internacional y es que anuel el artista puertorriqueño le respondió a la madre de su hijo su hija melissa valles y ya así se llama ella en las redes sociales porque ella luego de que éste le diera la entrevista a santiago matías a los foques a los foques radio show donde le dio prácticamente mucho bombo acá te leía la hija que tuvo con su ex esposa ya el y la más viral este se les zapó en buen dominicano decir que éste que ésta es su primera hija su primogénita entonces por eso ésta se llenó de odio y comenzó a remeter en contra de anuel doble a entonces a raíz de todo esto esta exigencia que que hizo esta joven él le respondió de la siguiente manera así que vamos a ver lo que lo que le dijo anuel doble a a esta persona dice si en mi conciencia a veces puedo tener la confusión de decir cata que cata es mi primera hija porque en mi vida yo supe que yo supe de cata primero sea básicamente le está diciendo que justo me que estoy leyendo así por ustedes saben como anuel doble a prácticamente escribe y habla pero es lo que dice en su escrito que primero conoció acá te leía porque la tuvo en sus brazos y la vio nacer y luego vino aunque la otra hija nació primero luego vino la noticia de que había tenido otra hija que fue su primogénita entonces lo que dice es que prácticamente su recuerdo él lo tiene con ella y por esa razón es que su conciencia en la edad como que es la primera hija que tuvo aunque se asegura que él ama a sus hijas por igual o sea que nadie no no es que tiene acá playa por encima de sus hijos o nada de eso sino que él como fue su primera hija él la tiene en conciencia o sea a nivel de femenina porque tiene más hijos y ella le dijo prácticamente que si ella quiere fama que trabaje o sea que anuel bajó con trenza como se dice popularmente con su escrito y dice también que ellos nunca tuvieron una relación sentimental así lo dejó saber tú y yo nunca tuvimos una relación primero en la entrevista dijiste que estuvimos por diez meses ahora dice que sólo fueron tres meses entonces esto pica y se extiende hay muchos seguidores que han opinado al respecto y le han dado la razón a no el doble a porque ella cada vez que cada vez que anuel habla acerca o da una entrevista quiere como buscar cámara o sea que yo también le doy la razón al puertorriqueño y él básicamente esto está en tendencia en las plataformas digitales y también en algunos programas de entretenimiento a nivel internacional esta es la respuesta que le dio a no el doble a también vimos que la entrevista que le dio a lo foco que éste habla de que estaba teniendo un acercamiento aunque no tiene una mejor relación con yailín pero está teniendo un acercamiento con su hija porque la salud mental ese momento él como padre es importante o sea él está aprovechando que está en el país o que estuvo en el país para compartir con su hija ya que ahora sí le están dando la apertura a este importante cantante del género urbano entonces señores esto sigue esta novela sigue en la farándula así que vamos a ver en qué va a parar esta situación si ella va a responder nuevamente así que señores nos vemos en una próxima entrega esto es júnior jiménez tv